Pues la cara de satisfacción de la gente. Cuando dices adiós a una señora que has llevado al hospital, te haces así con la mano, te dice adiós. Cuando vas por la noche con la SUE, a darles un café, un poco de bollería, cuando charlas con ellos, es la cara de la gente, sí. Me llamo Alejandro, tengo 55 años, llevo 10 años y lo que te acabo de decir, hago pues un poco de todo. Gracias.